El día de hoy va a pasar algo de lo más épico del canal, ya hicimos muchos versus con el Mavis pero es hora de cruzar fronteras El me ha ganado versus, yo le he ganado versus, hemos quedado empates, ha pasado de todo Pero el día de hoy vamos a enfrentarnos a personas completamente nuevas y unos completos expertos en este ámbito de la chachareada Literal, este versus de 4 va a ser una puta locura Así que el día de hoy nos estamos dirigiendo al tianguis de las torres para llevar a cabo este versus Nos vamos a enfrentar con un Mavis completamente renovado, un Mavis cricoso para ser exactos Además de también enfrentarnos con una promesa de Youtube, Eder Lozada o mejor conocido como dándole vida a tu basura Este compa ya saben que es una revelación total en Youtube, vayan a ver su canal que la revienta El y su papá son una chingonería, además de un oponente reparador que puede dar mucho de que hablar en este versus Hablamos del Dr. Rulo Retro Gamer Este compa se dedica a hacer cirugías retro a consolas actuales, en si se dedica a hacer de todo el vato Así que esos dotes le van a servir el día de hoy para este versus de 4 en el tianguis Verdaderamente creo que se va a poner muy interesante Si les interesa el video del día de hoy, quédense conmigo Que esto va a estar muy pero que muy chingón Agárrense una botanita o yo que sé, porque este video va a ser largo Y enseguida ¡Comenzamos! Entonces por esto y más te recomiendo instalar Project Z con mi código que lo voy a estar dejando aquí Ingresa Mavis1 para que se pueda Ya estamos aquí en el tianguis, como pueden observar Está lloviendo bien cabrón Y como ya les contaba, pues venimos con el compa de siempre, el buen Mavis ¡No mames, güey! ¡No mames! Tenemos un invitado nuevo el día de hoy, el buen Rulo Retro Gamer ¿Qué onda, man? Doctor Doctor, por favor, eh Pues aquí andamos, bandita, vamos a darle a la cacería Tiempo de lluvia, pero pues, ni pedo, así es esto Vamos a agarrar joyitas empapadas ¿Te gustan empapadas, güey? Son muy bizarro, güey, pero... ¿Alguna vez ya habías chachareado de lluvia, güey? No, güey Primera vez Pues te gustan mojaditas, ¿no? Ah, pues sí, ha sido de resbala, man Y pues bueno, banda, el día de hoy vamos a ver qué conseguimos con 500 baros cada uno de nosotros La compra de ellos la pueden ver en su canal y pues bueno, vamos a empezar con esta madre El día de hoy nos tocó chacharear con todo y lluvia Verdaderamente es una experiencia chacharear en este ambiente Ya que tuvimos el terreno sin competencia Precios más bajos por lo mismo de que estaban mojados Y una cacería muy fructífera El video del día de hoy valdrá mucho la pena, así que quédense que va a estar bastante bueno Como le comentaba al buen Eder, si ustedes no conocen este periférico de la 360 se los resumo rápido Básicamente esta fue la respuesta de Microsoft hacia el Blu-ray de PlayStation El HDDVD Es un formato muy interesante Pero el Blu-ray podía almacenar 50 GB y el HDDVD tan solo 8.5 Así que desde ahí ya se sabía quién iba a perder Y hasta la fecha el Blu-ray sigue feliz y campante ¿En cuánto del control? Bien amigo ¡Un saludo! ¡Un saludo! La gente que va a los tianguis muy seguido no me dejará mentir Que estos controles de Xbox 360 actualmente están en 250 y 200 pesos Y encontrarlo en 100 pesos sin regatear verdaderamente es una oferta Así que no lo dudé ni un segundo más y decidí llevarme este control Ya que fuera de la estética y otras cosas, el control se estaba mojando Y si después me arrepentía y quería regresar por él Posiblemente ya no iba a estar y la otra es que iba a estar más pinche mojado Así que me apiadé de esta alma bondadosa y la metí a mi mochila Para la siguiente compra quiero invocar a toda la gente que sepa de equipo de grabación Más que nada enfocado a GoPro que es el equipo que yo ocupo para los videos Vean tremenda chulada que me encontré ¿En cuándo tienes esto? ¿Nunca sale un tostón por allá? Y si aún no se creen que sea una buena oferta Miren le voy a llamar al Mavis y quiero que vean su reacción Mira Mavis ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah no man Cien barros A la verga A mí si me la dejaron ir con esta Oye pues está chida wey Yo me la llevo Una lavadita y pa' casa wey Yo la neta yo si me la llevo wey Por parte trae este Este es original wey Sí wey Es el primero que llamamos así original wey Ajá De la forma esta No me dan ganas de llevármela wey Ya la pagué wey Ah ya la pagué No están traiendo el cambio No me dijeron que No pero está chida wey Ah gracias La neta muy good wey Esta madre Es la que Es la que yo traigo Ah si es cierto Miren ¿Cuándo te costó a ti wey? Pues es lo que iba a decir wey A mí wey Yo cuando la compré Me salió como en 700 baros Por 100 baritos en la chachara Una lavada wey Como nueva wey ¿Y este en cuándo lo tienes? 400 7 baros ¿Y este de aquí el chiquito? Ah 4 o 6 Este fue el de sólido Este te lo juro En este puesto vendían cosas que no podíamos comprar Ya que estábamos en un versus muy limitados de 500 pesos Pero en este puesto vendían fuentes, gabinetes gamers, mouse gamers, teclados mecánicos En sí de todo Y en un excelente precio por ejemplo Este enfriamiento líquido estaba en 350 Y el grande que es de dos ventiladores estaba en 400 Verdaderamente son unos excelentes precios Pero como estábamos en un versus No nos pudimos dar ese lujo Ya será para la próxima Y aquí una de las secciones olvidadas del canal Videojuegos recomendados por Xpector En este caso tenemos Ratchet y Clank El tamaño importa Sí, así se llama Y sí, como lo están pensando Si se llama así es porque el título lo tradujeron en españoles Se la bañaron con el topo que gira Pero quedó mamón Ratchet y Clank es uno de esos títulos de PCP que sí o sí tienes que jugar Se caracteriza por ser un plataformas con toques de aventura y acción Ya que desde esos tiempos era difícil encontrar un título que no mezclara varios géneros Y esta no es la excepción Y Ratchet y Clank lo mezcla perfectamente Creanme que no le pierde nada la jugabilidad que se tiene en la Playstation 2 Si algún día lo ven en los tianguis recomiendo que se lo lleven Y en mi caso 50 pesos será un ofertón Así que me lo llevé Si eres de los que todavía tiene su PC del gobierno Tira esa huevada a la basura y chécate este consejo En Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un güey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Por experiencia propia cuando vi el puesto de la señora y que desconocía del artículo Ya me podía esperar el ofertón de ofertones Ya que para personas que no conocen de este tema es irrelevante vender este tipo de cosas Y seguramente para ella era basura Pero para nosotros posiblemente es el tesoro de tesoros No, esa, la NES ¿Este? Sí Yo no sé cómo se llama Miracho el juego No sé cómo se llama Yo la entendí La compu La compu ¿Esa cuánto? 150 Puta, qué ofertón No le sale un 100 para ella ¿Qué jugada fue esa? Aquí quiero la opinión de los expertos De la gente que va a chacharear y demás Comprar una NES en 150 está bien En 100 está mucho mejor Y en 100 pesos todavía con un cartucho muy bueno Yo digo que está súper perrón Pero quiero escucharlos Ya que dentro de la Nintendo NES venía el famoso Mario Patos Y en cuanto a su portada y su estética se veía bastante bien ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta fue una buena compra? Me gusta que yo me salgo perdiendo yo Que los volados yo pierdo Aquí todos nos colamos en la negociación de Rulo Y esto fue por una sencilla razón Ya que las Xbox clásicas las estaba dando como en 200 pesos Pero si el Mavis, el Rulo y yo Comprábamos más consolas de su mismo puesto Nos hacía una rebaja considerable Así que sí, me llevé una Xbox clásica en 150 pesos Que la estética verdaderamente de las consolas era bastante buena Y esto se logró por la iniciativa del buen Rulo Ya que el güey estaba aplicando la de Ya nada más traigo pa' mi pasaje Y pues claramente el vato todavía traía para más cosas en el Versus Le estuvo haciendo un poco la chillona Vayan a ver esa parte en su canal Porque estuvo muy interesante Ahí pude ver una nueva estrategia para rebajar los precios Y luego me mamé yo Ya que en frente de la señora Se me ocurrió hacer esta pendejada ¿Cuánto te sobra Mavis? 100 baros wey ¿A ti Edel? ¿Y eso te pasaste? ¿Cuánto? 140 ¿A ti Rulo cuánto te sobra? Puta casi la cago En ese momento Zell sintió el verdadero terror ¿Dónde me dio? 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 Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? En este punto topé con pared Ya que el presupuesto sobrante que yo tenía Es de 20 pesos Un dólar exactamente Estaba pensando en comprar una torta de tamal Una promoción de tacos de canasta Pero no Dije hasta la final con voluntad Algo tiene que salir Y sí salió Pasó que volvimos a aplicar la técnica de la clásica Esta sí perdí la grabación Al parecer la cámara se había apagado Pero sí tengo el final Quiero que vean qué es lo que compré Yo voy a agarrar el que sea, güey Hicimos el 20 baros ¿Y tú también? Sí, hicimos Hicimos trato, güey Controlen 20 baros Sí, güey Y bueno, banda Pues vamos acabando aquí del Versus Como pueden ver El Mavis hizo su última compra Que era la que faltaba Rulo ya también acabó con su compra Y el buen Eder también acabó con su compra En sí ya todos estamos en ceros Nos gastamos 2 mil pesos entre todos Unos 100 dólares aproximadamente Si quieren ver si las cosas que compró Eder El Mavis o Rulo funcionan Vayan a ver sus canales Que están aquí en la descripción Y pues bueno Nos vemos ahorita en la casa Algunas horas después Eh, bueno banda Ya estamos aquí en la casa Ahorita voy a traer todas las cosas que compramos Pero me urge hacer algo Y aquí les voy a dar un consejo de vida Un consejo de chacharero Me ofendería si no lo hicieras Cuando vayan a los tianguis Llévense bolsas o yo que sé Para separar las cosas que compren Afortunadamente llevaba una bolsita Como pueden observar Pero esta bolsa Que contiene la pechera de GoPro Que compramos Huele a mierda Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo Por favor Tranquilo Huele a mierda wey Literal Y sé que van a decir No, eres muy exagerado Y su pinche madre No huele tan feo Voy abajo con mis sobrinos Y van a ver Les voy a dar oler esta madre ¿A qué te huele esto? Aca, aca A ver, huélelo Así que como pudieron observar Pues vamos a tener que lavarla Darle una lavadita aquí bien chida Porque sí Está puerca Vamos a darle una lavadita Nunca lo había pensado Pero creo que es obvio Si vas a comprar prendas Ropa, zapatos O lo que sea de ropa En el tianguis Hay que lavarlo bien chingón Como lo que estoy haciendo En el video Jaboncito Unas talladitas Bien resgias Sin dañarlo Obviamente Y aparte una remojadita Con suavitel Aparte de hacerlo por higiene Creo que va a mejorar bastante Solo se los dejo Como consejo Y bueno Una vez ya limpiado Y todo este pedo Lo voy a dejar reposando Con Downy Miren No tanto Ahí más o menos Lo voy a dejar reposando Ahí con Downy Para que se le quede Un buen olor Al menos Lo voy a dejar reposando Ahí con Downy Mayonesa McCormie Ya con esto Ya no huele Ya no huele a jabón Ni nada Pero pues esperemos Ya con esto Tenga un buen olorcito Vamos a dejarlo Una hora aproximadamente Y ya La ponemos a secar Ahí está A secarse Una horita Y bueno banda Ya estamos aquí Después de un rato Ya una vez Seca La pechera Ya con jaboncito Con suavitel Para sentir el olor De mamá La envidia Máximo esplendor De todos los huérfanos Del canal Pues sí Ya es la envidia De todos Esta madre Verdaderamente Esta pechera Valió mucho la pena Porque Como vieron En el video Del tianguis Nada más le dije Al Mavis Y ya se la quería llevar Y cualquiera Que sepa De accesorios Y del tema Sabe que estas cosas Son algo caras El Mavis Tiene la misma La mismita Como la pudieron ver En el video Y le salió Arriba de mil pesos Y aquí tendrán Una captura De su actual precio Sigue estando cara Así que encontrarla Por 100 pesitos En los tianguis No mames Un puto ofertón Una lavadita Y pa casa Vaya Todavía huele a pobreza Para que chequen Su funcionamiento Quiero que observen La GoPro Simplemente se pone acá Con su micrófono Con lo que quieran Se pone En sí Para esto No se ocupa Poner Nada de calaciones Ni nada Pero pues Tendría que enseñarles Para que vean Que está Al 100% Eso ya se pone En el pecho Y wey Listo Para la chachareada Listo Para los pinches Deportes extremos We watch Ahí está Fija y todo el pedo Una muy buena inversión La otra compra Que hice Fue el Ratchet & Clank De PSP Los que jugaron Esta consola Sabrán Que es un titulazo Y wey Si no has jugado Ratchet & Clank En PSP La neta Te estás perdiendo De algo muy perro Tan perro cabrón Que este juego Sigue siendo activo Incluso tiene su exclusiva En Playstation 5 Playstation 4 Y también salió Para Playstation 3 Literal Sigue vivito Y coleando Y por 50 pesos Yo digo que fue una joyota Por arriba Ya le pasaron los años Ya le pasó el sol a cuenta Y se puede notar Bastante malo Más que nada por acá Se nota que estuvo así En el tianguis Y no así Que aquí sí tiene Sus colores originales Y aquí no Pero bueno Vamos a sacar el juego Y quiero que watchen Por esta razón Lo compré Quiero que vean Su estética Lo que se ve mal Es la esta de plástico Pero lo que importa Es adentro Lo del disco Y está en perfecto estado Así que está de 10 Sí Su estética está bastante bien Así que Vamos a probarlo Aquí tenemos un PSP Un PSP de colección Que tengo Así que Este sí sirve al 100 Nos podemos guiar De su opinión De si sirve o no sirve Yo digo que sí sirve Güey La neta Se veía de 10 el juego Se veía bien cabrón Ahí está papá Listo para disfrutar Ratchet & Clank Y revivir aquellos momentos De la infancia Guáchanse Está al 100% A ver Quiero que disfruten Este sonido Para aquellos que hace mucho No lo escuchan Disculpen Debo visitar El baño de hombres Nostalgia papá Mera nostalgia Y pues bueno Pasemos a la siguiente cosa La siguiente cosa Que compramos Es un control De Xbox 360 Mírenlo Está en condiciones Deplorables Pero por 100 pesitos No podíamos pedir más Veanlo Yo siento que estuvo Bastante bien Pero no puedo decir mucho Si no lo probamos antes Así que vamos A un lugar especial Que les quiero presentar Pero con una condición Y es que hay que Guardar el secreto Ya que esto Es para un próximo video Pero Se las voy a enseñar Sin albur perros Vamos a girarnos Un poquito de acá Quiero que vean Esa madre Veanlo Estamos en el proceso Literal Falta mucho Para arreglarlo Pero ya damos La apariencia chingona Quiero que vean Voy a prender el switch Oh Perro Pero bueno Se los mostraré En otro video Vamos a encenderla Ahí está Papá Vamos a Prender el control A ver si prende Y si enciende Banda Vamos a darle Vincular Ahí está Vinculando Vamos a vincular Acá Ahí está Papá Oh Está perro Tenemos El control conectado Aquí en el puerto Uno Ahí está Ahí pueden ver Vamos a ver Que funciona Tiene un perfil Que se llama Gordos Xbox Que pedo Vamos a ver Este botón funciona Vamos a ver El RB LB Ahí está Perfecto Cruzeta Arriba Abajo Izquierda Derecha Creo que la izquierda No le sirve bien La izquierda No le sirve bien Como que da abajo No, no le da No le da Ni pedo Vamos a ver Joystick izquierda Derecha arriba Abajo Perfecto Para calar los gatillos Yo les recomiendo Utilizar el centro De avatares Ahorita vamos a abrir Un perfil De los que trae Le damos en Personalizar avatar Como ven Ya lo está cargando Ahorita que nos aparezca Nuestro mono Ahí está Cambia rasgos Ok Con los gatillos Como pueden observar Lo movemos De izquierda a derecha Si lo pueden estar viendo Izquierda a derecha Izquierda a derecha Ahí está El perro que se cae Y no podemos calar bien La cruceta La izquierda no le sirve Pero bueno Cuando le demos la limpieza A ver si funciona Aquí tenemos el control De Xbox 360 Primero le vamos a dar Una limpiada Aquí con un líquido Mágico limpiador Vamos a llenarlo No es conductor Ni nada Así Un montonado Y con un trapito Para ahorita que lo maniobremos Y así Veanlo Le va a cambiar la cara Este cabrón Wey Literal Va a parecer que se hizo La rinoplastia Wey De donde lo sacaron Van a decir Este wey No era de las chácharas Wey Ya veo sus comentarios Este control Va a quedar como nuevo Wey Con este limpiador Pues hay más o menos Más o menos quedó Está la piedra Para el chingadazo Ahora sí Vamos a abrirlo Ya saben Abrir un control De 360 Son todos estos tornillos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 7 Vamos a quitarlos todos Rápido Ya desmontamos Y como podemos ver Por dentro No se ve tan mal Vean Pero ya la de esta Se ve malísima Vamos a detectar El error de la cruceta Posiblemente esta pieza Este rota O no está haciendo bien contacto A ver Pues se ve bastante bien Yo creo que es directamente Aquí en la placa Así que ahorita Vamos a darle una checadita Vamos a darle una limpiada Por acá Y vamos a calarle Vamos a darle una limpieza Por completo Ahí está Ahí está Ahora para probarlo No lo vamos a montar Por completo Simplemente vamos a ponerle Las gomitas Bueno banda Ya tenemos conectado El control de Xbox Otra vez Ya se ve Un poco mejor Y vamos a probar La cruceta Derecha Vean Vamos hasta la derecha Izquierda Ahí está Papa Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahí está Perro Quedó Bastante bien Este muchacho Me llena de orgullo Ahora simplemente Vamos a fijarnos Un poco en la apariencia Y creo que ya está En cuanto a la apariencia Vamos a limpiar Todo esto Porque si se ve Bastante mal Aunque no sea Lo de afuera Y si se ve Bastante mal Dejarlo así Así que No dejen así Banda Sus trabajos Traten de dejarlo Lo más limpio posible Vamos a limpiarlo Para el montado final Simplemente Di una limpiada Por completo Absolutamente En los botones Las dos carcasas Le dimos Una segunda vida A la carcasa Obviamente Un control De 100 pesos Se merecía Hasta el último detalle Para dejarlo Al 100% Y como no Le pusimos Unos capuchones Totalmente Nuevos Para los que sepan Y para los que no El par de los capuchones Cuesta como De 10 a 15 pesos En cualquier lugar Entonces Esa fue la inversión Total De la reparación Y vean Al final Como quedó Y bueno banda Como pueden apreciar Este ya es el terminado Final del control Yo digo que quedó Bastante bien Para hacer un control De 100 pesos En el tianguis Yo digo que quedó Al puro pedo Y la única inversión Que tuvimos que hacer Fue cambiarle Estos capuchones Que la gente Que se dedica a reparar Sabren que cuesta Desde 10 a 15 pesos El par de estas cosas Menos de un dólar El par Así que 120 por un control En perfecto estado Yo digo que está Bastante bien La verdad Las cosas como son Pero déjenme su opinión En los comentarios De momento Sigamos con la siguiente cosa La siguiente compra Que hicimos Fue esta Nintendo NES Por 100 pesos Como pueden observar En estética No está nada bien Vean su estética Pues si Se ve como una consola De tianguis Si hace falta Bastante trabajito Por detrás Para dejarla al 100% Aparte de que le falta La tapita protectora Que es como el antipolvo Para que no le entre Suciedad aquí Pero sinceramente Yo la veo bastante bien Para jalar de una Ya que la señora Que la vendió Se veía que era de ella O que la tenía En su casa Así que Por 100 pesos Yo creo que estuvo bien Y una cosa Es que yo creo Que va a jalar Y no va a necesitar Reparaciones Así que Vamos a probarla Ya la tengo conectada Ya le conecté Su cable de video Y el de alimentación Como pueden observar Así que Vamos a encenderla A ver si Prende Ahí está Encendió En rojo Eso significa Que está detectando El cartucho Y que a lo mejor El de video No sirve Pero lo dudo O que tiene La modificación Para leer los juegos De otras regiones Eso pasa Se lo ponen Miren Para cerciorarnos De este dato Ahorita que encendamos Tiene que vibrar Tiene que prender Rojo Rojo Y Negro O sea Y tiene que parpadear Pero Si se queda Así en rojo Sin cartucho Quiere decir Que tiene la modificación Miren Ahí está Parpadeando Con esto Nos podemos cerciorar De que no tiene La modificación Y estaba detectando El cartucho Vamos a meterlo Otra vez Y al parecer Lo está detectando A lo mejor Son los cables de video Dejen ver Si no los conecté mal Como les digo Yo creo que Se está leyendo El cartucho Así que vamos A limpiar esta entrada Con alcohol Isopropílico Vamos a dar Una buena limpiadita Esto para que agarren Bien los chupones Como les dicen En algunos lados Y pues ya Incluso le podríamos Dar una lijada Ya en el peor De los casos Así que pues Vamos a Conectar de nuevo Ahí encendió en rojo Pero sigue sin dar video Si está leyendo El cartucho De que lo lee Lo lee Pero no da señales De vida Es el pedo Acabo de traer Una super Que sé que 100% Si funciona Y tampoco da video Yo creo que Esas son mis conexiones Así que la vamos A calar Aquí atrasito Donde calamos La 360 El control Porque esa es una tele Que tiene RCA Y como saben Aquí estamos con un convertidor Y creo que El convertidor Está fallando Así que Vamos a conectarla A la tele Así que Vamos a encenderlo Y da en blanco Estoy empezando a creer Que es una pérdida De tiempo Creo que es el cartucho A ver Vamos a calar El otro Y bueno banda Ya la hicimos jalar Como pueden observar Aquí está jugando Mi novia Hay algo Que este joven No haga bien Ahí está jugando Con su control De la NES Pero dirán Cójalo a esta consola Y es que Está curioso El asunto Y como bien saben Que esta es una colaboración En un versus de cuatro Que mejor que este problema Si los explica Un experto En la materia Así que Los voy a dejar Con el doctor Rulo Retro Gamer Para que les explique Que hacer en estos casos Que onda que onda espector Eh Si mira Para reparar la falla De la NES Cuando esta no te lee Los cartuchos correctamente Que hay que estarle moviendo Metiendo y sacando Lo que tenemos que hacer Es levantar los pines Uno por uno Con ayuda de un clip O un pequeño gancho Que pueda entrar Sin ningún problema Y también como recomendación Eh Hay que hacer una buena limpieza Normalmente Estos pines Se oxidan con el tiempo Y dejan de hacer Un buen contacto Independientemente De que los pines Se vencen con el tiempo Entonces para esto Eh Podemos utilizar Vinagre Dejarlo uno o dos días Vinagre con bicarbonato Y verán Y verán como suelta Todo el óxido Y de esta manera Pues leerá perfectamente Los cartuchos Que dará el peine Como nuevo Así es de que Pues pandillas Si quieren más tips Como estos No olviden suscribirse A mi canal Denle una chiquadita Y revienten Este videazo de likes Así que les dejo Que este Xbox clásico Es maquinero Puede traer emuladores Puede traer muchos juegos Así que eso ya da bastante De que hablar Así que pues Vamos a probarlo Para ver si enciende Para ver cual Que le duele al wey Y a ver que pasa 150 pesos Creo que fue un ofertón Por este Xbox Así que vamos a encenderlo Híjole Yo creo que no se va a poder No mames A ver Espérenme Dejen ver si no Lo desconecté de abajo O algo A ver ahí No Wey No enciende No enciende Que pedo Banda No prende Wey Le voy a conectar Este cable A la Xbox Series X Y si prende Pues quiere decir Que si da alimentación Y pues La serie Si enciende Así que el problema Está en este Xbox Vamos a ver Que le duele Y a ver Que podemos hacer Aunque ya estoy Perdiendo la fe Hijo de su puta madre No wey Terrible Banda 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 Hemos sido estafados Y mi hijo Te humillaste solito Al parecer Esta La nueva Estafa De los Tianguis Wey Wey Los pusieron afuera E incluso Les pusieron este Para que no saliera Wey Para dar el gatazo De que son maquineros Si la gente Los comprara Esta es una forma De estafa Pero culera Wey Esa cosa Ni sentimientos Esta forma De estafa Claramente Está dirigida Para personas Que compran Xbox clásicas Pero Ni pedo Es algo De lo que se tiene Que aprender Y que bueno Que me pasó A mi Para que yo Pueda advertir A las tantas Miles de personas Que vean Este video Y se dediquen A comprar A los Tianguis A ir a comprar Perdonen Soy dislálico Pendejo La estafa Está hecha Tal modo De que piensas Que el Xbox Es maquinero Wey Literal Esto podría ser Un episodio De así Te estafan Pero ni pedo Hoy nos tocó Hoy nos tocó Presenciar esto Por 150 pesos Creo que no nos salió Tan mala estafa Hay muchas piezas Recuperables Como el lector El disco duro Posiblemente Funcione También la carcasa De arriba Que está bastante bien Por 150 pesos Siento que Está de lujo Compramos una carcasa Y refacciones Más que nada Pero Aquí está la cuestión De que nos lo querían Vender más caro Si hubiéramos pagado El precio original Creo que eran 250 o 350 No me acuerdo Cuánto se lo querían Vender a Rulo Ahí Si era una Completa Estafa Yo siento que Por 150 pesos Estuvo más Que bien Pero anda No todo Es lo que aparenta No juzguen Por las apariencias Porque se pueden Llevar Tremenda Sorpresa Y pues Esta consola No le voy a Meter Mano Por una Sencilla Razón Quiero que Watchen Desde acá Arriba Vean El disco Duro Tiene restos De cucarachas Tiene todo Esto Aquí lleno De cucarachas Abajo Hay algunas Cucarachas Entonces Lo voy a Tirar Directamente Yo creo Que Voy a Conservar A lo mejor El lector Ahorita Voy a Ver Que no Está Contaminado Pero Yo creo Que la mayoría Se va a ir A la basura Esta consola No vale Para nada No vale la pena Restaurarla Porque ya fue Toqueteada No sabes Si el disco Duro Si el lector Va a ser el mismo De la consola Como saben Si el disco Duro No es el mismo No importa No importa Que nosotros La reparemos Porque no Va a avanzar Estas consolas Fueron armadas Para venderse En el tianguis A ingenuos Como nosotros Y pues Simplemente Queda decirles Que se estén Al pedo Para que no Les pase Ustedes Yo creo Que las personas Del tianguis Son a lo mejor Codillas Y no van a Comprar otro Cable Que no sea El de la fuente Así que posiblemente Puedan identificarlo Así Que sean los cables Que están dentro De la fuente Y de esa forma Sepan más o menos Cómo identificarlos Pero bueno banda El día de hoy Nos vieron la cara Por completo Solo queda llorar No llores No llores No llores No llores No llores No llores Y aquí está el control Por 20 pesos Que compramos En el tianguis La consola Venía con su controlito El control De cierta forma Se puede recuperar En cualquier momento Aunque no sirva El cable está siendo corto O algo Yo digo que el control Si lo recuperamos Sin problema Pero ya si la consola ¿De qué nos sirve el control? Por 20 pesos Siento que estuvo bien El control ¿No? Por 20 pesos Ya no se encuentran En los tianguis Ni de pedo Ni de broma Y bueno banda No me quería quedar Con la duda Y el editor Que ponga esto Inmediatamente De que digo Que el control Que en la madre Es que no sé qué Y dije Vamos a ver si jala ¿No? Así como está Y aquí tenemos Este cable Que es la entrada Que es el adaptador Del clásico Vamos a conectarla Ahí está Ok Ya lo pusimos Y chingua su madre A ver a ver a ver Oh perros Perros ¿Qué es esto? Cruzeta arriba Cruzeta Wey Por 20 varos Wey Por 20 varos Wey Por 20 pinches varos Wey Y bueno Ya tenemos aquí puesto El crash De la Xbox clásica Como pueden apreciar Joystick Izquierdo Derecho Arriba Abajo Funciona bastante bien Y el otro de movimiento No mames Wey 20 varos Una chineadita Wey Y como nuevo Papa Por 20 pesos Lo hubieran comprado Wey Yo digo que fue Una puta locura Vean Funciona bastante bien Vean No tiene drift Nada tiene drift Bien Esto fue otro pedo Así que Creo que vamos Con la despedida El versus del día de hoy Va a estar bastante fuerte Creo que a Rulo Le va a ir peor Que a mi Espero que Rulo La pueda revivir Porque Rulo Compró dos El Mavis También creo que Le metieron golazo Con esas Playstation 1 Y a Eder No ha subido el video Pero Vayan a ver El video de ellos Banda Va a estar en la descripción Y bueno Yo soy Xpector Aquí el dios de esta basura Y suelo subir este tipo de videos Recuerden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos Soy